Sorprendió con las declaraciones que brindó al medio radial francés Free sobre la situación que vive Venezuela, bajo el modelo de Nicolás Maduro. Pero tiene que ver canales institucionales para que el pueblo venezolano se pueda pronunciar. Y uno de esos canales institucionales, este, refrendado, respaldado por la propia constitución, era el referendo revocatorio, que lamentablemente no se ve en condiciones para que se pueda llevar a cabo en estos momentos por la actitud del gobierno. Las palabras de Verónica Mendoza no cayeron bien entre sus correligionarios del Frente Amplio. Desde el Parlamento, María Elena Foronda aseguró que lo dicho por la excandidata a la presidencia de la República, no obedece a la posición de la bancada. Por lo tanto, ella tendría que explicar su posición. Ella pide ya revocatoria para Maduro. Seguramente, yo respeto las opiniones de Verónica, ella tendrá que responder con sus argumentaciones por qué esa posición, pero en mi opinión, y como representante, como parte de la bancada del Frente Amplio, nosotros somos muy respetuosos de los acuerdos orgánicos que tomamos. Por su parte, Hernando Ceballos recomendó a la lideresa de su agrupación ya no emitir estos comentarios, pues evidencian una clara injerencia en la vida política venezolana. No sé si debería replicarse una revocatoria. Ese es un tema que decidirá el pueblo venezolano. Lo que yo quisiera es que se respete la decisión del pueblo venezolano y que esto se lleve en paz. Si la decisión del pueblo venezolano es un cambio de gobierno o no, es una decisión del pueblo venezolano. Con una visión mucho más crítica, el integrante de la cédula parlamentaria, Prista Mauricio Mulder, expresó que la reciente postura de Verónica Mendoza sobre Nicolás Maduro, obedecería a un afán de desvirtuar la tensión sobre las críticas que recayeron sobre ella. Y Marisa Glavi, por supuestos acercamientos a la ex cabecilla del MRTA, Alberto Galvez, Olaichea. Yo no me la creo. Yo creo que es simplemente una forma de tratar de evadir esa responsabilidad, de esa vinculación con el MRTA. Porque es claro de que en el Frente Amplio, lo vieron ustedes en el debate cuando hubo la moción del tema de Venezuela, hicieron uso de la palabra dos parlamentarios de ellos y los dos estaban a favor de Venezuela. Factor distractor o no. Lo cierto es que lo dicho por Verónica Mendoza se opone a la posición que ya había marcado desde hace una semana la bancada del Frente Amplio en el Congreso.